El último día de la semana, trabajamos el valor todavía de la generosidad. La consigna de este día es, soy generoso cuando comparto mi tiempo. En nuestro curso de historia, vamos a seguir viendo el desarrollo de la historia de nuestro país. Y hoy día vamos a conversar sobre la corriente libertadora del norte. Acá tenemos una escena de un personaje nuevo que vamos a conocer ahora. Y más o menos tú has dado cuenta de qué países vamos a ver. Esta banderita con estos colores representativos, amarillo, azul, rojo, de repente lo hemos visto mucho en estos últimos meses. ¿Sabes de qué país es? Este personaje es el encargado de llevar a cabo todas las campañas militares, todas las batallas en la corriente libertadora del norte. Yo sé que lo conoces. Él se llama Simón Bolívar. Es un nombre bien cortito porque en realidad su nombre era bastante extenso. Vamos a llamarlo solamente Simón Bolívar. ¿Qué sabemos de Simón Bolívar? Bueno, él nació en Caracas, en el país de Venezuela, actualmente el país de Venezuela. Fue un activo militar español. Él trabajó para los españoles. Pero luego, al ver la explotación de los pobladores acá en el Perú, de los criollos, perdón, de América, de los criollos y de los mestizos, decide enfrentarse a los españoles. Algo parecido a lo que hizo San Martín. Luego, será también un político porque gobernará varios países. Dentro de toda su trayectoria, es muy importante porque gracias a él, se consigue la independencia de Venezuela, Colombia, Ecuador, y con todos los logros que ha conseguido, es invitado al Perú. Simón Bolívar inicia la lucha independentista en su país natal, que es Venezuela. En ese entonces, se le llamaba la Capitanía General de Venezuela. Y luego de enfrentarse a los españoles con la batalla de Carabobo, Venezuela logra su independencia. Entonces, Simón Bolívar lo consiguió. Expulsó a los españoles de Venezuela. Y estos españoles huyen de Venezuela, se escapan y se refugian en Colombia. Te pregunto, al igual que San Martín, ¿qué tendrá que hacer Simón Bolívar para asegurar su independencia en Venezuela? Entonces, los españoles se habían refugiado en Colombia. Y Simón Bolívar, al igual que San Martín, se pone a pensar y dice, si yo dejo que los españoles reorganicen su ejército en Colombia, pueden venir y contraatacar. Y nos pueden derrotar. Y de nada habrá servido tanto esfuerzo para que al final, otra vez los españoles venzan. Entonces, ataquemos a los españoles que están en Colombia. Vuelven a enfrentarse en el campo de batalla. Y esta vez, luego de la batalla de Boyacá, los españoles son derrotados. Se rinden ante Simón Bolívar, y los que sobreviven huyen hacia Ecuador. Entonces, con la batalla de Boyacá, se consigue la independencia de Colombia. Entonces, como los españoles se han refugiado en Ecuador, Simón Bolívar se ve obligado a luchar contra ellos en este país para tratar de expulsarlos. Viene con su ejército, los enfrenta, y luego de la batalla de Pichincha, los derrota. Con esto, Ecuador consigue también su independencia. Son tres países los independizados por Bolívar. Venezuela, Colombia y Ecuador. Hasta ahí, todo es felicidad para Simón Bolívar, porque ya los españoles se han retirado. Algunos han refugiado en el Perú, y algunos han aceptado lo que Bolívar dice, porque Bolívar ha ganado esa batalla. Seguimos. Entonces, como Simón Bolívar ya se entrevistó con San Martín. ¿Te acuerdas en qué lugar se entrevistaron? En la conferencia. El Congreso llama a Simón Bolívar y le dice, por favor, libertador del norte, ayúdanos. Estamos en una situación complicada. Los españoles están atacando. Tenemos dos presidentes y ninguno quiere retirarse, ninguno quiere rendirse. Estamos mal. Y Simón Bolívar acepta. Se enrumba con su embarcación llamada El Chimborazo. Navega por todas las costas del Perú. Desembarca en el puerto del Callao. Y prepara la campaña final, que consta de dos grandes batallas decisivas. La primera de ellas, la Batalla de Junín. Realizada el 6 de agosto de 1824. En la cual, los ejércitos de Simón Bolívar se enfrentan contra el ejército español. En esta batalla, no se disparó ni una sola bala. Solo pelearon con espadas y con sables. Por eso se le llama la batalla sin humo. Solo con espadas. No hubo disparos de balas, ni de partillería, ni nada. Solo con espadas. El Perú estaba siendo derrotado. Simón Bolívar estaba perdiendo. Y casi se rinde. Pero el general Andrés Razuli lanza un mensaje final y dice, sigamos peleando porque ya viene el refuerzo, la caballería desde Lima. Y llegó esa caballería. Al final, con el apoyo de los cúsares del Perú, vencimos a los españoles. Unos muy buenos militares que manejaban muy bien el caballo. Y pudimos derrotar al ejército español. A partir de allí, estos cúsares van a ser llamados cúsares de Junín. Y hoy en día, siguen siendo bien vistos, muy aclamados por la población, por la ropa que llevan y porque custodian el palacio de gobierno en el centro de Lima. Luego de esta victoria en Junín, nos volveremos a encontrar con los españoles en la Pampa de la Quínua. Ahí se le llama. Ubicado en Ayacucho. Aquí se desarrollará la batalla de Ayacucho, que es la batalla final. Con esto, se termina todo el proceso de independencia. Por un lado, el bando de Simón Bolívar. Por otro, el bando de los españoles. Había familias que tenían un hijo peleando por Simón Bolívar y otro hijo peleando por los españoles. Entonces, esta batalla fue muy trágica porque compitieron entre amigos, entre familiares. Antes de la batalla, se dio permiso para que se despidan los familiares. Se encontraron en el centro, se abrazaron, se despidieron y luego cada uno regresó su bando y empezó la contienda. Alrededor de las ocho y media de la mañana. Al mediodía, ya la batalla había sido decisiva con una victoria para el Perú. Capturaron al virrey, capturaron a los generales y España se rinde. En la espalda de un tambor, en el cuero del tambor, un tambor de guerra, España acepta que ha perdido y se rinde. Entonces, luego de la batalla de Ayacucho, el Perú ya es libre por fin. Entonces, España ha sido derrotado y se ha rendido. Se ha rendido. Por lo tanto, el documento de su rendición, ese papel que van a firmar donde España acepta que se ha rendido, se llama capitulación de Ayacucho y fue firmada por el general José Antonio de Suque, por el lado del Perú y José de Canterac, por el lado español. Ambos firmaron esta capitulación donde España se rinde. Primero se firma en un tambor de guerra y luego ya se pasa a un documento. No olvides que tienes que hacer tu dibujito de la clase. Puedes dibujar a Simón Bolívar, la batalla de Ayacucho, la batalla de Junín, un úseres de Junín. Tienes muchas opciones. Tienes muchas opciones.